El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, sentenció que en su gobierno no permitirá que el ambulantaje invada los espacios de la capital oaxaqueña, por lo que implementará operativos para controlar esa problemática. Hay situaciones que se generan a veces de gente que aprovechando estos momentos del cambio de autoridad, pues salen a la calle a instalarse. Por supuesto que no lo vamos a permitir, no vamos a permitir ningún puesto nuevo que se haya instalado en los últimos días. Y en el caso de los que ya estén, vamos a revisar el conteo que ha hecho la autoridad municipal pasada, vamos a revisar cuál es la situación y, por supuesto, quien no tenga derecho tendrá que ser retirado necesariamente. El edil municipal advirtió que los comerciantes informales aprovechan los cambios de gobierno para instalarse ilegalmente en las calles de más afluencia turística, lo cual esta vez no sucederá. El edil municipal enfatizó que los comerciantes informales aprovechan los cambios de gobierno para instalarse ilegalmente en las calles de más afluencia turística. De una vez lo advertimos en ese tema. Es un tema en donde no vamos a tener concesiones para que no se siga afectando. No puede ser que un puesto esté ocupando, invadiendo toda una banqueta, no permite el libre tránsito de las personas y no permita el tránsito de las personas con discapacidad. Tampoco estaremos permitiendo que se expendan productos de dudosa procedencia o de procedencia ilegítima, piratería, contrabando, en fin, ese tipo de cosas. Sin embargo, dijo que desde este día no permitirá que otro puesto más se instale. Así mismo, se revisará a cada uno de ellos para ver si cuentan con sus permisos correspondientes. Desde hoy mismo tienen instrucciones en el área correspondiente para empezar a revisar ese tema. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.